Tiene los 1500, esta es la cámara de salida, aquí se ve a los atletas Aquí está su nombre, se registra, aquí está, ¿su nombre las cámaras? Loya Loya, ¿de dónde vienes? De Mexicali De Mexicali ¿Su mejor marca en 1500? 410 410 Pablito de Rosarito, ¿su mejor marca en Milky? 412 412 Erick, tremendo bien, ¿su mejor marca en Milky? 413 413, ¿en dónde la hizo y en qué año? En Los Ángeles El año pasado ¿Crees que puedas bajar de 4 hoy? Esperemos a ver qué se da Ahí está Fundación Vida presente señores, un saludo a Laimari Torres Mándale saludos a Laimari Saludos Ahí está ¿Aquí tenemos aquí nombres? Cámelos Carlitos 876, 20 Aquí está Puyito, corre Puyito ¿Puede con Gerardo hablar? ¿Lo están revisando? ¿Lo están revisando o qué? ¿Se está registrando? ¿Se está entregando? ¿Qué era? Ah, Gerardo ¿Ya me lo vamos a ver? ¿Manda? ¿Para acá? ¿Me sigue, Camarón? ¿Puede congelar? Yo, Candelario ¿Me puede confirmar su mejor marca en 1500? ¿4-1? ¿En qué año y en dónde lo hizo? ¿En qué año? ¿En el año pasado? Nuevo León, el año pasado ¿Sor Jiménez? ¿Su mejor marca en 1500? ¿4-6? ¿En Nuevo León, el año pasado? ¿En Nuevo León, el año pasado? Ok, perfecto ¿Me sigue, Camarón? ¿Su nombre, las cámaras y su mejor marca en 1500? Oye, chico, las rabias, 4-20 ¿4-20? ¿Su nombre, las cámaras y su mejor marca en 1500? Mendoza Mendoza ¿De dónde vienes? De México De México ¿Vas a 1500? Sí ¿Cómo te sientes? Nervioso Nervioso Hoy con Pablito ¿Cómo está? Este, de la familia, de la dinastía Los Arredondo, ahí en Tecate Pablito, ¿su mejor marca en 1500? 4-13 ¿4-13 o 4-13? 13 4-13, ¿en dónde la hizo? En Estados Unidos En Estados Unidos ¿Estás estudiando en Tecate o en Estados Unidos? Ah, en todas partes Ahí está, en todas partes Ahí está ¿No está el gato arredondo aquí? Mañana Mañana Un saludo al gato y a Diego A ver, ahorita tiene un Así No, ahí sí, perro Ahí está Ahí está Él no es gato, él es el perro Ahí está Aquí estamos ¿Tienes a 1500? ¿Tu nombre y de dónde vienes? Jorge Valadez, aquí de Tijuana ¿Cuánto traes en 1500? 4-49 ¿4 qué? 49 Ahí está, ¿su nombre? Jorge Valadez Jorge Valadez ¿Qué te entraba? Carson López Gracias 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 Gracias